¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para sacar adelante este mal trago que fue lo del descenso Bueno, estamos con el invitado, con Ayrton Bonacci Que volvió a jugar en Córdoba después de que hace un año, diríamos Autor del gol Y bueno, Bochi, ¿cómo sentiste la vuelta al charro? A un equipo que hace varios años ya que está ahí y que creo que querés mucho Sí, más que nada, buenas noches y gracias por la invitación Y la verdad que sí, un año hace que dejé de jugar por problemas de trabajo Y bueno, me propuse que tenía que volver Volví, el técnico me dio ¿Cómo se llama? Me dio La confianza Y bueno, le demostré Me puso, le demostré Y bueno, gracias a Dios pudimos ganar Hice el gol y Bueno, no más que nada contento Muy difícil volver a jugar, me imagino, en una cancha de once después de tanto tiempo Reacostumbrarse Correr los noventa minutos Aguantar la marca de los defensores oriental Que es una de las defensas más duras de la Rosarina Mucho repliegue, algún golpe Siempre Sí, sí, muy difícil Mucho calor La cancha complicada La gente ya complicada Hicimos lo que el técnico nos pidió Y veníamos ya de una semana muy dolorosa Muy dolorosa Con mis compañeros decíamos que Ese partido empezaba el año de nuevo para nosotros Lo teníamos que ganar como sea Como sea Bueno, hicimos lo que el técnico nos dijo Y gracias a Dios salió todo bien Por suerte Veía también algunas publicaciones de los chicos El Tommy, por ejemplo, Trusendi Que jugó un partido bárbaro Lo estábamos hablando antes del partido Y luego lo puso él con ya la victoria consumada De que ahí empezaba la nueva La vida nueva de Córdoba El pensar en el ascenso En poner el equipo donde se merece Con tal vez un recambio generacional Muchos jugadores nuevos Porque se usan muchos en primera No estuvo el que últimamente es el capitán Nico Di Santo No estuvo Santi Ni Paglia Lunga Ni Febre Un montón de jugadores que no pudieron jugar Pero con la vuelta de algunos Como vos Como Alexis Roach Que jugó de dos y jugó muy bien Y es un chico muy joven Categoría 95, 96 Si no me equivoco Si, si Mis compañeros la verdad Dejaron todo en la cancha Y nada Muy contento El Facebook estalló Ahí está justo el gol La aparición por detrás del arquero De Danny Bern Y el gol Volviste Si, volví al gol Volviste al gol Volviste al gol Después de Volví al gol No después de mucho tiempo sin convertirse No de mucho tiempo sin jugar Sin jugar Ajá Si Volví al gol Y bueno Mis compañeros Como vos me estás diciendo El Facebook estalló Sacaron toda la bronca Toda la bronca Y bueno Y ahora darle para adelante Todo unido Como se debe Como se debe Hay que recordar El año pasado En la final del Ivancic Llegó Arijón Que estaba en la B Ustedes me imagino Se proponen Lo mismo Como para Empezar a motivarse A levantar el ánimo Después de lo que fue El descenso en Álvarez Si Más que nada Ir sacándose la espinada Poquito Y empezar tranquilo Tranquilito Como se debe Ver hasta donde se llega Ajá Así es Hasta donde se llega Bueno ¿Cómo lo sentiste Vos al partido Después de estar Como decíamos Tanto tiempo sin jugar El tema De aclimatarse A una cancha De los golpes Que tal vez Uno sin hacer fútbol No lo siente O practicando Con los compañeros Tal vez no hay tanta La parte desmedida Del fútbol Esos golpes Que están de más ¿Cómo se sufre? ¿Cómo se vive? Yo el partido En lo personal Lo sentí Muy nervioso Porque era mi vuelta Y quería dar Lo mejor de mí Bueno Gracias a Dios Se me dio Ganamos Mis compañeros Dejaron la vida Como se debe Y Sí, sí De cancha muy difícil Pegaron mucho Pero Partido lindo Gracias a Dios Lindo Lindo Debo decir algo Que no sé si Fue porque lo dijiste Por un poco de confianza Que hay conmigo O por En broma O teniéndote Mucha confianza Vos mismo Antes del partido Me dijiste Que ibas a hacer el gol Sí, sí La verdad Te dije así Yo en cada partido Me siento Con mucha confianza Y Tengo la obligación De hacer goles Soy delantero Y Tengo que aprovechar Todas las oportunidades Que se me dio No tuve muchas Pero la que tuve Gracias a Dios Entró Al arco Ajá Antes también Afuera del programa Hablábamos Que uno de los últimos Partidos Que habías jugado Habías terminado Atajando En cancha de alianza Por una expulsión Si mal no recuerdo De Juan y Audala Sí, sí La verdad Que atajé Me encanta atajar Y Juan y Audala Tuvo un golpe Un golpe Como una lesión Y Gallego Que era el Técnico Miró el banco Y yo le dije Yo atajo Poneme en el arco Atajé 15 minutos Pero Es una anécdota Que me va a quedar Porque Un arquero Entra a atajar Muy copado Muy copado Lo recuerdo Tuve la chance De verlo Ese partido De estar ahí Y bueno La trayectoria ¿Cómo fue tu carrera? ¿Dónde empezaste? Y yo empecé Los 5 años En tiro suizo Hice toda inferior ahí Hasta los 15 Después jugué En central Zona sur Y después Bueno Tuve una lesión Muy importante En la rodilla Y después Me fui a jugar Córdoba Y bueno Después tuve que dejar Por problemas laborales Y volví Ahora Este año Este partido Hace un mes Que estoy entrenando Gracias a Dios Se me dio todo Y bueno La vuelta esperada La vuelta soñada En tiro suizo En la categoría En la 92 Que ganó mucho ¿No? Si, si La verdad Esa categoría Salimos campeones Muchas veces Puede salir Muchas veces También goleador Bueno Y agradecer Al técnico Que era Mi viejo El pelado Que más se la aguante En todo Está en toda Está en toda El pelado Está en toda Y bueno Y bueno Si Estuvo Estuvo muy copado Mi victoria Bueno Ahora Tenés el sueño De llegar a la primera De Córdoba Me imagino Si, si, si Es obvio Con todos los problemas Que hay en Central Córdoba Con el debut De tantos chicos Tal vez inesperados Otros También Ya se los veía Que tenían que jugar En algún momento En la primera Pero Más que nada Por Los inconvenientes Ahora económicos Que saltaron En Córdoba La ausencia De 3, 4 jugadores Puntuales Que no No pudieron estar Y tal vez Así Siguen brotando Los jugadores De inferiores Y terminan en primera Si, si Ese es mi objetivo Va como el de todos Mis compañeros Si Romperse el alma En cada entrenamiento Y algún día Tratar de estar ahí Como están Muchos de mis compañeros Ahí en primera ¿Cómo están haciendo Eso de entrenar En Córdoba Ahora que no tengo La chance de verlo Seguir como antes Entrenan Las inferiores Y primera Todos juntos Si Entrenamos Marte y miércoles En Parque Sur Y jueves y viernes Ahí en el predio de Galvez Todos juntos Si Bueno Javi Algo para Preguntarle No, más que nada Felicitarlo Porque es una Es una especie De revancha Como decían Otra vez Estamos saludando A los chicos Más que nada Y también a Cora Dalberti El que tuvo que poner El pecho A este A este plantel Y pasar por un montón De situaciones Difíciles Durante este año Como le decíamos La otra vez El buen trabajo Que hizo Dalberti En la primera de Córdoba Después termina Sepultando al deceno Porque quiero decir Con eso La cantidad de jugadores Que promovió Central Córdoba De la mano de Dalberti En la local Que se lo llevaron A la primera de AFA Terminó después Haciendo mella Y haciendo una Acabando Una sólida estructura Que había armado Dalberti Una primera muy buena Justamente Estábamos hablando Con Claudio Hoy a la mañana De la falta De 10-11 jugadores Que tiene Que no pueden jugar Porque estaban En el plantel De primero Por lesiones En el caso De Pendín De Paglia Lunga De Nico Di Santo De Santi Martínez Un montón de jugadores En distintos puestos Que no pueden estar Cambiar la fecha Adelantar el partido Buscar la cancha Del Gabino No poder Entrenar Con los 11 Que va a jugar Porque tiene que esperar Primero que terminen Con la de AFA Y después En fin Dio mucha ventaja Al conjunto de Charrúa Y además Para este último partido Como hablamos Antes con él Que me contaba Que la citación Le llegó el sábado Por la noche Si no me equivoco Vía Facebook Para jugar Porque jueves y viernes No se entrenó Debido al diluvio Que cayó acá en la ciudad Y sin embargo Bueno A veces Viste como es el fútbol Tiene esas salidas Le posibilitó Los tres primeros puntos Importantes Que a lo mejor No sé si se van a apuntar Tanto Levan Sitch Ojalá que le vaya muy bien Pero creo que empiezan Ya a partir de ahora Un camino Que es el camino De volver a la primera división El retorno ¿Vos cómo lo ves Lo ves posible Al retorno rápido? Sí, sí, sí Nosotros estamos metidos en eso Que queremos sacar A Flotes Central Córdoba De nuevo Donde se merece estar Y una verdadera lástima Lo que pasó Allá en Unión de Álvarez Pero estamos todos Muy confiados Muy seguros Que vamos a ascender Este año Este año Bien Como sea Bien rápido Como sea Como sea Sí ¿Mandó saludos? No, ahí le íbamos a decir Bueno Le quería mandar Saludos Hay tribuna me parece, ¿no? Sí, sí Antes, disculpa Fui a ver los partidos Están jugando Simultáneamente Gana el Rojo 1-0 Y gana también su equipo 4-0 4-0 ya Le echaron el arque Pero hay que aclarar Esportivo Belgrano Entonces ahí también está La hinchada justamente Del muchacho acá de Bocachi Que están viendo Así que Y sacando fotos Entonces saludos para quien Quería saludar A mi A mi papá y mi mamá Que son los que Más me bancan en esto A mi hermano Bueno A mi hermana Y mi novia Que están acá Haciéndome el avante Siempre Y nada Además que nada Bueno A mi amigo A los de Central Córdoba Que sé que dejaron la vida Como yo Y vamos a sacar todo adelante Y nada Nada Eso Bueno Entonces que tengan un buen Ivancic Pero más que nada Que tengan un buen 2014 ¿No? Si, si Un buen 2014 Más que nada El Ivancic Vamos a llegar hasta donde más podamos Empezamos con el pie derecho Y nada Despacito Despacito Bien Entonces pasó la palabra A Ayrton Bonacci Al 9 Charrua Que regresó Después de casi un año Convertiendo el gol Para la victoria con Oriental Bien Vamos rápidamente Lo que fue el argentino Domingo Por la mañana Sigue acá Alejandro Camis Que a mi lado También sigue Ayrton Bonacci Compartiendo las imágenes Lo que fue El empate de tiro federal 1 a 1 Salvo un punto Te diría Alejandro Porque se las vio bastante difícil Con el equipo que va último En esta zona norte Del argentino A Venía de perder Frente al gimnasio Un torneo En donde no te No te dice nada El hecho de que juegue El primero contra el último Son partidos Cada partido Es un partido distinto El argentino A El B Todas las categorías Son iguales Javier No se puede confiar de nadie Neubel en primera puntero Con Colón Último Iba perdiendo 2 a 0 Hasta los 40 del segundo tiempo Pero uno veía Por ahí que decía Bueno Volvía Tomaba Tomaba la rienda ragusa En el equipo de Salta La danza de técnicos Dentro de la misma zona Se fue también Se había ido De sentar con Santiago El exterior También un técnico Siempre dando vueltas Por los mismos equipos Arrancaba el conjunto local El conjunto de Cristian Daniele Con este tiro libre Que lo va a rematar Creo que es Milton Zárate Busca el palo derecho El palo izquierdo Perdón Del arquero Que Perelman Que la saca a un costado Después va a ver Otro tiro de esquina más Para el conjunto de tiro Este El de Ferrari Mirá donde pega Yo pensé que era gol Pega en el palo Devuelve otra vez Esa pelota Y así Iba llegando el conjunto de tiro Pero que era mejor Pero no podía concretar Un primer disparo Del número 10 Ceballos Del conjunto de Salta Mostró 3 de estos jugadores Importantes Ceballos Zárate La chancha Zárate Un jugador pesado Pesado Pero que si te agarra Te la emboca Un histórico El ascenso Y Villaruel Un número 7 también Con buena corrida Por la punta Por el sector izquierdo Se fue dando partido Y el quiso globo Fue Saucedo Que jugó en tiro federal Y el padre también Jugador de Iván Saucedo No el 5 A ver No sé si era Iván Ahora me dejaste pensando Me parece que era Iván Saucedo Me parece Me dejaste pensando Ahí está Entonces el primer gol Del conjunto de tiro federal Eso penal Agatica Penalazo para mí Agatica Si no me equivoco Ese chico era de las inferiores De Neubel Saucedo Creo que había llevado A jugar en primera O si no es el de Unión Tengo la confusión ahí Jugador entre Neubel O Unión Tarea Entonces tarea Para mí buscarlo Ahí está el empate De Pastor De Jaymar Pastor El ex jugador de central El número El número central No el número 2 Pero tiene el número 5 ahí El moro Metía la cabeza La frente Abría las piernas Agatica Empataban Y ahí era un cúmulo De errores De los ambos equipos Se llegaba a tiro federal Por el intermedio de centro Ay Zara te tuvo Para meter el segundo Muy bien Juan Cruz Mulieri Con la pierna Sacando lo que era el gol Y esta también tremenda La palo atrás Remata Pégale Pégale el palo Última jugada del partido Se le legaba Al conjunto salteño Que mereció mejor suerte Remata estaba como loco Decía que merecía ganar el partido Sin embargo Quedaron empatados Uno a uno Ahora juega Tiro federal Por la Copa Argentina El miércoles En Sunchales Por la Frenta Libertad Y después Viajar a Salta El lunes que viene Para enfrentar A Juventud Antoniana Así que No voy a poder estar Lamentablemente Pero bueno Voy a estar acá En el programa Nos estamos yendo Señor Alejandro Gaminski Bueno Nos vamos Pensé que iba a decir Algo más Cortito Cortito Saludos No hay para nada Ah no sé Se está yendo usted El miércoles Si vamos con la gente De Tiro Suizo Para El Yató No no Estuvimos hablando El Yató El predio El predio de Taller De Córdoba Bien Con todos los chicos De las inferiores también Van a estar No por favor Un corresponsal Va a estar tomando imágenes Y vamos a tener A Pablo Narduzzi El lunes que viene acá Hablando de fútbol Quiero hablar de fútbol Así que De fútbol Dije Te puedo hacer preguntas Las que yo quiera Las que vos quieras Siempre que sean de fútbol Así que va a ser punzante Le dije Le hice una entrevista incisiva Se ríe Incisiva le mostraba el colmillo Bueno Nos estamos retirando Con lo que fue La declaración No se puede creer Está tomada en el arco Bueno Con la declaración De Miguel Ángel Ruso Luego del triunfo De Central Frente a Rafaela Nos vamos entonces con eso Nos vemos el lunes que viene Usted con imágenes Con gente Según con invitados En esto que es Fútbol con Estilo Por Canal 10 Canal de Rosario Les hablamos con las palabras De Ruso Y nos vemos el lunes que viene La semana que era La semana más difícil Que teníamos Porque Con el equipo De jugar bien Fue dos puntos Importantes Que Margaron una diferencia Especialmente En el primer tiempo Fue una vez mejor Estamos a mano parada Especialmente Jugamos muy en línea Más a mano No era la idea Y después no fuéramos Otra vez del partido Nos fue ocupada Igual Valorable Algo tenemos Porque vamos 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 Esta es la realidad No se trata Viene que Va marcando una diferencia A lo mejor Nos falta todavía El equilibrio Pero bueno Entendemos que Es la forma Que necesitamos Para actuar ¿Cómo lo analizás? Siete partidos Sin conocer la derrota La tercera victoria Con su objetivo Jugando el exigante De Arroyito 21 puntos Yo digo Yo digo que tiene que ver Con el volumen De los colectivos Que hoy Colectivamente En el primer tiempo Sufrimos Pero bueno A ver Yo digo siempre Que tenemos algo No Tiene que ver Nos cuesta Legar al equilibrio Pero esta es la forma De encontrarlo Si un equipo va Va Dentro de lo que nosotros Queremos Pretendemos La gente central Lo entiende así también Pero bueno Tendremos que buscar Que no nos generen Tanto mano a mano Como hoy nos generaron Que no es normal Pero hoy nos tocó Miguel Es parte del equilibrio Pero hoy Dos equipos de central Bien marcados La Bizarra Me parece que se da Cuando se queda Con 10 Rafaela Por la definición De luchando Si Son las circunstancias Del juego No Entre Abregua Ferraria Derecha Para nosotros Ferraria Derecha Es muy importante Y bueno Después Hubo actuaciones Individuales En el segundo tiempo Para mí Muy sobresalientes Importantísimas Con todo lo que viene Para el equipo ¿Qué partido particular? Dos finales No se pudieron No hicimos los dos Exacto El tercero Que es el nuevo consecutivo Por eso Lo digo que En el fútbol De hoy en día Todo Un equipo Que produce Este tipo de situaciones Aun con error Y todo Lo que estamos buscando Que nos dicen A respetar La localidad Como forma natural Y bueno Vamos Primero que sabe Que cometimos errores Soy yo Primero que sabe Que el partido Fue Muy de ida y vuelta También lo proponemos De esa manera La idea es que No sea tan de ida y vuelta Sino que lo podamos Manejar mejor A veces podemos A veces no podemos Cometemos errores Yo el primero Soy el que comento Realmente Siempre tenemos El afán De superar Todo lo que hacemos Ya nunca jamás olvidaremos Lo que fuimos